Amiga Oz, Rambutita Oz, Señora Es. Estamos con el fin de semana, esto, el torneo. 25 de noviembre, porque después cuando tenga que colgar los vídeos no sé qué fecha ponerle. 25 de noviembre. Elegimos esta. Confirmamos. Continuamos. Tendría que haberla abierto. Bueno, nada. Aceptamos. Vamos al inventario. Acá, detalles. Confirmar. KN44. Bien. The Next. Far 1. Bien. The Next. ZRG 20mm. Bien. Well. Vamos por el subfusil. GKS. Bien. Y abrimos estas 11 directamente. Máximo. Siempre todas repetidas todos los fines de semana. Qué hermoso. Nada. Y así que eso fue todo. Amiga Oz, Señora Es.